horóscopo de acuario para hoy domingo 17 de marzo de 2024 la mejor manera de que te entiendan es que hables con claridad no te pierdas en explicaciones inútiles porque conseguirás que quien te escucha deje de hacerlo un golpe de fortuna está a punto de entrar en tu vida como un rayo cambiará toda tu existencia y te convertirá en una persona nueva que los nuevos tiempos no te alejen de tus amigos si inicias uno de estos días una relación sentimental o un proyecto con otra persona contará con muchas posibilidades de salir adelante con mucho éxito apuesta fuerte por ello cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes.com